Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo Dentro de mi Nunca jamás sentí Una alegría Y así Qué bendición hallarte Y al instante en que se fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh Me despierto Me despierto agradecido Con tu aire Lo que yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mi Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría Una alegría Y así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh Qué bendición hay que al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente No sabes qué terror se siente La espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que ser, que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad No te besé y me arriesgué con la verdad